Ha llegado la hora, ha llegado el momento, tranquilízate, en el rectangulito perfecto te encuentras hoy exactamente en el campesino Burgas, en Madrid, en la calle Atocha, el coleccionista se ha venido hasta aquí, bueno, se ha venido, ya mismo se va, porque lleva aquí unos días en Madrid y el tren sale desde la estación de Atocha, como todos sabéis, y cerquita, cerquita, antes de iniciar mi marcha, hay que recoger fuerza y también para el museo cositas, esta hamburguesa, este sitio me gustó la última vez que vine a Madrid, en verdad está muy cerca, abre desde las 10 de la mañana o por así, bueno, desde que abre ya te puedes elegir cualquiera de sus hamburguesas, tiene bastante variedad de sus hamburguesas, desde la última vez que vine pues ha cambiado la carta, eso claro, ha sido dos años ya, y una de estas nuevas incorporaciones es esta. Y nada, pues vamos a empezar ya con el recoleccionamiento hamburguesía, quitamos el palito, su precio sin el extra de puller post es 11.95, vale, ya el extra de puller post son dos euros más, lleva ternera de Ávila, bueno, ahora lo vamos diciendo mientras lo vamos comiendo, Dios, mirad, nada, de loco, salsa bisco y crema de cacahuete, esto que veis aquí, eso es crema de cacahuete, crema de cacahuete, crema de cacahuete con puller post, además lleva cebollita caramelizada o queso, salotas picadas y salsa mayo smoke, y la salsita de disco y crema de cacahuete, y la carne que tienen es ternera de Ávila, vale, pues nada, no se olvida nada, no, si, al bocado, a ver, antes voy a tener que quitar un poquillo de, ya me llena, ya me llena, de los salientes, de los salientes de la hamburguesa, para que pegue el bocado, y no se, no se desmemorone, nada, la carne, deciros que es de 160 gramos, vale, grave, buen, bueno, vamos a regresar, voy a chaine, vamos a pegar el bocado breve, es? vamos a regresar, Ya sí, ya la voy a coger con una hamburguesa normal y que sea lo que Dios quiera. Madre mía. El puller pot está. Es blandito, es decir, es de tipo brioche. Buah. En verdad, el sitio es muy pequeñito. Tienen para reservar. Y después tienen una terracita también, ¿vale? Buah. 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 Madre mía. Oye. La carne... Buah. Está buenísima. Buah. 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 La carne madurada, ¿no? No? Pero... Ahí se ve. El punto... El punto está al punto. como le he pedido, ya es de hasta que van mordiendo no tienes que mascar nada sin como tenillas ni nadero y todo todo se deshace, no tienes que si señor, eso es lo que yo le pido a las carnes por lo menos ya hablamos de gusto si es en parrilla si es a la plancha, ya eso depende el tipo es mas, pero lo que hay que pedirle a una carna es que no tenga tendones esta crema que recuerde en su esencia el dulcecillo el dulcecillo de la cebollita caramelizada y aquí esta de abajo la mayo smoke tiene así también le da el toque mas humo a la carne y cebollita frita y el quesito pues es un quesito que funde pero que tampoco le quita protagonismo a lo que viene siendo aquí sin duda el protagonismo se lo lleva la crema de cacahuete la crema de lotus con cacahuete aunque la mía al llevar el extra de puller pop el puller pop está con ese saborcillo que tiene la barbacoa adivina pues es que tienen otras hamburguesas que para lo que hay de precio por aquí por Madrid está muy muy bien o sea tiene ibérica campetina y tal cual o sea más o menos esa así la parís trufada la chica en campesina la mexicana esas rondan los 8 euros y medio con el acampañamiento incluido vale eso lo que he dicho la carne puede ser carne de pollo o esa que puede ser que su tamaño es de 160 pero para el precio está muy bien ya pues después hay otras que son más caras como esta que son 11.95 algunas de 10.95 de 10.11 la barbacoa puller reeds también tiene de costillas 11.95 pero en verdad eso es la hamburguesa vale recuerde tener una amplia una carta más amplia como es tipo grande o sea que está abierta para desayunos comida y eso pues tienen zumo tienen las típicas tortadas tienen bono ¿verdad? ¡buah! todo lo bueno se acaba y lamentablemente esta inestable inestable piscop ha llegado de su punto a ver si no me limpio yo las manos me despido de vosotros hasta un nuevo vídeo tendrás a la publicación bien puestecita en foto adiós desde Madrid desde el campesino burguero nos vemos ¡Gracias!